Y hoy les voy a enseñar una receta de esas recetas que a ustedes les encantan, facilita, deliciosa y con lo que tienen en la casa Mis hijos estaban locos por unos palitos de queso, pero yo no tenia la masa ni las tortillas Así que dije, nada, vamos a cocinar e inventar con actitud Dux Y decidí hacer unos palitos de galleta, pero bien quesudos, miren esto Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Así que lo único que hay que hacer es sacar uno de estos paquetitos de mis Dux Que si no las han probado, hey, pruebenlas que están deliciosas Miren, saqué tres de estas galletitas que están maravillosas, Dios mío Y vamos a picarlas un poquito Vamos a envolver un pedazo de mozzarella y vamos a crear un quesudo palito de galleta Les va a fascinar Una vez tenemos la galletita así muy bien picada, pues lo que voy a hacer es poner un poquito de harina en un platico Para darle la vuelta a un pedazo, miren tengo un pedazo por aquí de mozzarella Vamos a ponerle un poquito de harina alrededor, vamos a pasarlo por huevo Y luego vamos a pasarlo por nuestra galleta molida Obviamente esto ustedes después lo pueden hacer con pollo, con carne, con lo que ustedes quieran Listo, vamos a hacer dos veces este mismo proceso Démosle una segunda vuelta por el huevo nuevamente, rápidamente Para que nos quede muy bien sellado por todas partes Listo, y vuelve nuevamente a la galleta Miren este proceso, a la postre parece ser un proceso difícil, pero realmente es muy muy sencillo Porque lo que tratamos de evitar con todo este rebozado, por supuesto, es que el queso se nos vaya a escapar de la parte de adentro Y cuando lo tengamos totalmente cubierto, miren, sin ningún huequito, que no se vea, que no salga el queso por ninguna parte Vamos a dejarlo reposar un par de minutos Y ahora sí, vamos al aceite caliente Y este es un proceso muy rápido, vamos a sacar nuestro palito, miren como ha quedado Por supuesto, se ha salido quesito por algunos lugares Es el encaje, el encaje del palito de queso Pero ha quedado un rebozado maravilloso Vamos a secarlo un poquito con papel secante Quesito engalletado A ver como va eso Y les voy a decir, el saborcito de la galleta Dux le da pero todo Hay algunos que le dicen a esto queso en carrosa Yo le voy a decir, queso enduxado Con actitud Dux Uy, pero que delicia Bienvenidos al espacio mágico de la cocina Esto es fácil cocina para los que no cocinan Y esto que les voy a preparar el día de hoy les va a fascinar Vamos a hacer una tarta de arequipe Voy a utilizar mis galletas Dux integrales Así que va a tener un toquecito bien, bien interesante Pero además va a ser extremadamente sorprendente Cuando la pongan en la mesa se van a quedar como Uy, como fuiste capaz de hacer eso Ahí nos vamos a cocinar con actitud Dux Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Y no van a necesitar horno ni nada Voy a poner más o menos una taza de leche entera Listo, eso es todo Y aquí voy a poner más o menos una media copita de ron Y a los que me van a decir No tengo ron, puedo ponerle whisky Puedes ponerle whisky Puedes ponerle el trago que quieras O puedes no ponerle nada Con eso voy a ir mojando mis galletas Pero antes voy a irme Miren, más o menos voy a utilizar Una barra de estas de queso crema También puede ser aproximadamente Una taza, más o menos de queso crema Y voy a poner para esta cantidad de queso crema Más o menos unas 4 cucharadas bien grandes de arequipe Ustedes van a ir mirando si les gusta más o menos dulce La idea es que se sienta muy bien el queso Y ojalá utilicen un queso bien espeso Como este que yo estoy utilizando Que funciona muchísimo mejor Vamos a crear una crema Y con esta crema vamos a hacer todo Para nuestras galleticas Dux Les digo, se van a morir de la dicha Con este postre Porque es una cosa loca Es jugosito Es una delicia total Ahora lo que voy a comenzar a hacer Miren, es a untar Esa mezcla de queso crema Y de arequipe en mis galletas Dux Pegamos como un sanduchito Miren lo que vamos a hacer Y la vamos a llevar a la leche con ron Vamos a humedecerlas un poquito E inmediatamente vamos nuevamente Uy, sale un aroma increíble a ron Vamos nuevamente a poner un poquito De nuestra mezcla Porque lo que vamos a hacer Es ir pegándolas Listo, vamos a ponerla por aquí a un ladito Y vamos con otra galleta Otro sanduchito Es un poquito Aquí nos vamos a ensuciar un poquito Pero esto es parte de la cocina Yo les voy a decir Que cuando ustedes prueben este postre No lo van a poder creer Y sobre todo la sorpresa de todo el mundo Porque uno no se imagina Oye, como hiciste esa locura Por amor de Dios Porque es húmedo por dentro Y tiene un saborcito bien especial Sacamos, miren Ahora vamos a empezar a armar Ponemos otro poquito de nuestra mezcla Y todo lo que vamos a hacer A partir de este momento Es comenzar a pegar Nuestros sanduchitos De galleta Uno entre otro Listo Entonces miren Van a ir pegados así Vamos a ir pegando Armando una torrecita Y miren En este punto Vamos a empezar A pararla A darle forma Miren Básicamente Vamos a voltearla Y vamos a armar Una enorme tira deliciosa Simplemente Hemos ido armando Para que la galleta Se pueda sostener muy bien Aprovechemos esta también Mojando las galletas En la leche con el ron ¿Para qué? Para que nos dé una humedad Interna muy interesante Vamos a aprovecharlas todas Untamos nuestra mezcla Y ahora Lo que hay que hacer Básicamente Es poner esta misma mezcla Cubriendo toda esta tartaleta Por encima Vamos a empezar A cubrirlo De la siguiente manera Miren esta maravilla Realmente se va a ver Muy muy bonito Agarren la estructura Por supuesto Y empezamos a cubrirla Con el queso crema Y con el arequipe Por supuesto Ustedes pueden cambiar El arequipe Si quieren Por chocolate Y ahora Vamos por los lados Lo mismo Vamos pintando Hasta cubrir completamente La galletita Esto también Si no tienen una espátula Lo pueden hacer Con una cuchara Con mucho cuidado Y ahora vamos a pasarla Al plato Donde la vamos a servir Para que nos quede Muy muy bonita Y lo que vamos a utilizar Para decorar Ustedes pueden poner Lajitas de almendras Pueden poner cacao Por encima A mi me parece Que le va muy bien Esta canela Le ponen un poquito De canela Cuidado que la canela Es egoísta Pero ponen buena canelita ¿Por qué? Porque les va a dar Un toquecito Como de suspiro Como de suspiro limeño Es el sabor perfecto Esta acidez Obviamente Del queso crema El arequipe Que tenemos allí Se va a ver realmente Divino Esto va para la nevera Vamos a ponerlo En la nevera Unas dos horitas Simplemente Para que tome Un poco de firmeza Díganme que se ve Espectacular No le cuenten a nadie El secreto Porque cuando vean Que hagamos el corte Se van a quedar Con la boca abierta Voy a la nevera Una horita Dos horitas Hasta que esté durita Y empezamos a cortar Y a disfrutar Por supuesto Y ha llegado la hora De partirlo Hay que partirlo De esta manera Diagonal Hay que sacar Torrejas De esta forma Yo voy a partirlo Completo Para que ustedes vean Cómo nos ha quedado Miren esto Cómo ha quedado Por dentro Díganme si no es impresionante Por eso les digo Que hay que cortar En diagonal ¿Por qué? Porque se ve Espectacular La galleta De esa forma De modo que es mitad Y ahora Vamos a sacar Una buena torreja Para disfrutar Ahí se fue Bueno Y para quienes me van a preguntar Me gasté solo un paquete De estos De galletas Dux integral Y un truco Porque a veces Hay quienes no mojan Suficientemente La galleta En la leche Porque temen De pronto Que se les vaya a mojar Demasiado Y les queda un poquito Sequita Si eso pasa Nada pasa Toman un poquito De leche Y le echan por encima Y les va a quedar Espectacular Entre más mojadita Más sabrosita Esta Que maravilla Que maravilla Bueno Ha llegado el momento Otra vez De crear Y recrear En la cocina Y lo que van a ver El día de hoy Va a ser como Wow Esto no puede ser Vamos a hacer una tortilla Pero no de patatas No, no Ustedes ya saben Que cuando necesito algo O quiero algo Pues simplemente Me lanzo a hacerlo Haya lo que haya Y el día de hoy Voy a hacerles una tortilla Pero con mis galletas Dux Así mismo Y queda espectacular Ustedes no se alcanzan a imaginar El sabor tan increíble La textura tan increíble Y también la voy a hacer Por supuesto De atún Así de fácil Así de rápido Para no negarnos el placer Así que hoy Voy a cocinar Con actitud Bienvenidos a fácil cocina Para los que no cocinan Lo que voy a hacer En este momento Simplemente es A seguir las reglas De una tortilla De patatas Pero vamos a hacer Nuestra propia tortilla Miren aquí tengo Media cebolla blanca Picada en cubitos Y ahí se va La voy a poner En aceite de oliva Miren Abundante aceite de oliva Porque más que una fritura Quiero hacer una cocción Listo Miren esto Vamos a dejar ahí Media cebollita blanca Ahora lo que tengo aquí Por supuesto Estoy haciendo Una tortilla Dux pequeña Son dos huevos Miren No los vamos a batir Simplemente es Integrarlos Básicamente No les vamos a dar aire Nada más Que todo Quede muy bien Mezcladito Para luego Poner ahí también Nuestro atún Y nuestra galleta En vez de la patata No lo puedo creer Pero funciona Espectacular Una vez que están La clara y la yema Integradita Voy a poner Por supuesto allí Buena sal Buena pimienta Esto va Al gusto De ustedes Dios mío Me van a querer Matar por allá En la madre patria Pero estoy advirtiendo Esto no es una tortilla De patatas Me estoy inspirando En la tortilla De patatas Miren voy a poner Un poquito de atún Ustedes allí también Pueden claro Poner pollo Si quieren O lo que ustedes quieran O incluso Ni siquiera ponerlo Yo es porque quiero Darle un saborcito especial Y hacerlo Una comida completa Listo Miren Ya está todo Muy bien integrado Ojo que la galleta Dux es lo último Que vamos a poner Para que conserve Su crocancia Lo más posible Listo Miren que maravilla Una vez que la cebollita Está así ya Traslucida Miren lo que vamos a hacer Es sacarla Con un poquito de aceite Nos vamos a sacar Todo por supuesto Ay el aroma De este aceite de oliva Es una cosa maravillosa Voy a retirar El exceso de aceite Ahí lo están viendo Y ya quedó Aceitadita Nuestra sartén Listo Yo la estoy haciendo Pequeña Ustedes la pueden hacer Del tamaño Que ustedes quieran Ahora Vamos a poner aquí Miren Vuelvo integro ya La cebolla Con el resto De los ingredientes Ahora lo que voy a hacer Es sacar de mi galleta Dux Y voy a partirla Esto a gusto personal Como ustedes quieran Pero más o menos Si fuera una tortilla De patatas El tamaño sería Más o menos esto O sea que voy Mitá, mitad Mitá, mitad Listo Así De esta manera Voy a partirlas Y esto básicamente Es lo que voy a poner En mi tortilla Y van a ver Lo sabroso que queda Muy bien Y ahora que tenemos Ya todo aquí Muy bien mezcladito Muy bien integrado Vamos a empezar A poner los trozos De galletas Dux Miren esto Tiene que haber Una buena cantidad Porque les dije Que es una tortilla De galletas Y no necesariamente De huevo Entonces En este caso Como les dije Estamos cambiando Las papas O las patatas Por galletas Miren esto No se imaginan Lo sabroso Que va a quedar Vamos a poner Más galletitas allí Y esto Básicamente Es lo que nos va a quedar Aquí usé Aproximadamente Un paquetico y medio De las galletas Que nos queden Bien mojaditas Y ahora vamos a poner Toda la mezcla Vamos a regresarla Allí A la sartencita Recuerden que ustedes Pueden poner el tamaño Que ustedes quieran Y también Por supuesto Pueden ir mirando Que quieren más De los ingredientes Si quieren más atún O si quieren pollo Si quieren más huevo Ya eso depende De ustedes Listo Más o menos Vamos a dejarla Así Más o menos Así debe de verse Y en este punto Lo más importante Para una tortilla Es que lo pongamos En el fuego Más bajito De todos los fuegos El más bajito Y tapamos Listo Y vamos a ir revisando Como se va cociendo Por la parte de abajo Esperamos unos minutos Y estamos listos Para esto Y tienen que estar Muy pendientes Mirando Como una de estas espatulitas Puede hacer Como va por el otro lado Miren Yo creo que es momento De darle la vuelta Está todavía un poquito Mojadita por aquí Pero nos va perfecto Ya les he enseñado Esto muchas veces Es buscar un plato Que le calce Simplemente Tapamos Y damos la vuelta Y ahora simplemente La regresamos De esta manera Listo Y miren Como va Nuestra tortilla Está realmente Increíble A lo menos Parece Una tortilla Divina Doradita Y volvemos A lo mismo Tapamos Y recuerden Que está en el fuego Más bajito De todos Yo con esto Que estoy haciendo Básicamente Les estoy diciendo Ey No se nieguen Nada en la cocina Si quieren hacer Una tortilla De patatas O de lo que ustedes quieran Y no tienen los ingredientes Pues invéntense Háganlos Con otro tipo De cosas Miren Yo hoy Hice el intento Porque mi hija Y de ahí nació esto Es fanática De la tortilla Y quería una tortilla Pero no había papas En casa Así que dije Bueno Hagámosla con unas buenas Galletas Dux Y no se imaginan La delicia Cuando empecé a repartirla Por la casa Comían y decían Deliciosa Deliciosa ¿Qué es? ¿Qué es? No se lo digas a nadie Y estamos listos Creo que mi tortilla Está perfecta Obviamente Vamos a dejarla Luego reposar Para poderla cortar Está muy bien Vamos a sacarla así Miren esto Miren nuestra tortilla Nos ha quedado Realmente maravillosa Impresionante Realmente El colorcito Que ha tomado Y huele Oye Tiene ese olorcito De la galleta Dux Que está realmente Maravillosa Ya que está reposadita Pues ha llegado El momento De partirla un poquito Y por supuesto Como es una versión Muy muy colombiana Muy de la casa Yo le quiero poner Un poquito de cilantro Por encima También como tiene atún Podrían ponerle un poquito De limón Si ustedes quieran Y como ven Ustedes también Tengo por aquí Un ají Solamente Para decoración Y miren esto Como nos ha quedado De hermoso Ah Señores Damas Y caballeros Como digo yo Siempre ¿De dónde saco yo Estas cosas? No lo sé Miren mi tortilla Con galleta Que bien Que ha quedado Y no se imaginan Lo sabrosa que es Ustedes pónganle Lo que quieran Una tortilla Galletuda Por supuesto Con mis galletas Dux Muy colombiana Inspirada por supuesto En la tortilla De patatas españolas Dios Que bien huele Dios mío Ustedes no se imaginan El sabor de esto Me acabo de sorprender Horriblemente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo puedo creer Y esto fue Fácil Cocina Para los que no cocinan De Tulio Recomienda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!